Tu presencia de silencio que abre a la luz la mañana Todo el tiempo de mis ganas Lo que siembro de la nada Te ofrezco mis días contados atada a tu cuerpo Todo el vuelo de mis manos Todo el cielo de tus sueños Te ofrezco un amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias Todo por librar tu pecho Te ofrezco fundir nuestros labios en un solo beso Eres humo de tu boca Por olvidar lo que te ofrezco Te ofrezco mi corazón enamorado El tiempo que me he estado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco tu soledad en un abrazo La noche que he forjado y todo lo que queda abajo Mi techo Te ofrezco mi amor cotidiano desnudo al acecho Todo por librar mis ansias Todo por librar tu pecho Te ofrezco Te ofrezco mi amor cotidiano desnudo al acecho Te ofrezco mi amor cotidiano desnudo al acecho Y en el sumo de tu boca La noche que he forjado y todo lo que queda abajo Te ofrezco mi techo Te ofrezco mi corazón enamorado El tiempo que me he estado y todo lo que sueño cuando despierto Te ofrezco Te ofrezco mi amor cotidiano desnudo al acecho Todo lo que quede Te ofrezco mi techo ¡Aplausos! Antonio Ochoa Sephora